Esta decoración para el día de los enamorados de los años 80, 90 te va a encantar. Así que comenzamos mostrándote cómo preparé el frosting. El frosting yo lo estuve preparando con manteca emulsificada, que también puedes utilizar manteca grisco. Aquí estoy utilizando una taza de manteca. También voy a estar agregando una cucharada de extracto de china. Mis amores, tienen que probar el frosting con extracto de china. Queda espectacular. Dejo cremando ambos ingredientes por aproximadamente 3 a 5 minutos. Es bien importante de vez en cuando parar la licuadora para entonces limpiar todos los bordes. Ya una vez la manteca y el extracto se han unido perfectamente, voy a estar utilizando azúcar en polvo, azúcar 10x, azúcar de confesión. Estoy utilizando 2 libras. Les mostré que el paquete que tengo es de 4 libras. Estoy utilizando la mitad de ese paquete. Para esta receta vas a estar necesitando también media taza de agua. A mí se me fue la cantidad completita de media taza. Así que como ven, yo le voy agregando el agua chorrito a chorrito, poquito a poco, hasta llegar a la consistencia deseada. Y la consistencia que yo quería hoy, vuelvo y les repito, que se me llevó media taza de agua. Una vez, ¿verdad? Ya he agregado toda el agua, a mí me gusta dejarlo batir como por 5 minutos a velocidad alta, mis amores. Este frosting, mientras más tiempo tú lo bates, más bonito va a quedar y la consistencia va a quedar perfecta y espectacular. Ya una vez tenemos el frosting listo, voy a empezar a preparar el color rosado. Estoy utilizando este de la marca Wilton, así que cojo un poquito del frosting blanco y le agrego como media cucharadita del colorante. Obviamente ustedes van a hacer el color de preferencia y la tonalidad de preferencia. Cuando digo tono, un tono más claro o un tono más oscuro. Ahora sí vamos a empezar con la decoración. Voy a estar utilizando del frosting blanco y voy a estar agregando una pequeña cantidad de ese frosting. Y con esta espátula pequeña, porque a mí me gusta utilizar la espátula pequeña, voy a tratar de alisarlo lo más que pueda. Luego de que lo emparejo bien, voy a estar utilizando este rolo. Este rolo me va a ayudar a planchar este frosting en la parte de arriba y que quede bastante parejo. Así, mis amores, poquito a poco, con calmita, seguimos pasando el rolo hasta que quede bien bonito, bien planchadito, como uno dice, ¿verdad? Voy a estar utilizando dos puntas, la punta número 32 y la punta 1M. Con la punta número 32 voy a estar cubriendo todas las paredes del bizcocho. Y como ven, esta decoración es una de las decoraciones con las que aprendí a decorar bizcocho. Esta decoración se utilizaba mucho en los años 80, en los años 90, en los años 2000. También en los 2010 también se utilizaba muchísimo. Y es una de las decoraciones que más me encantan y que cuando tengo actividades familiares y cumpleaños, es la que siempre hago. Súper fácil y para mí nunca pasa de moda. En la parte de arriba voy a estar haciendo un estilo de decoración como rizadito, con la duya o punta 1M. Y como ven, estoy dando como que esas vueltitas, cambio de ladito para un lado derecho, lado izquierdo. Y así queda esta decoración de la parte de arriba. Preciosa, espectacular. Y en la parte de abajo voy a estar haciendo esta decoración que es súper más sencilla, que es echamos para atrás y para el frente, para atrás y para el frente. Y así de sencillo es. Por la parte de arriba voy a estar agregándole unos sprinkles de estos, ¿verdad? De motivos de enamorado, con los colores rosita, blanco y rojo. Y demás está decirle, mis amores, que está bien sencillito. Sí, claro que sí, pero es uno de los bizcochos retros que más me gustan. Y este video no puede finalizar sin que antes les muestre la parte de adentro. ¿Cómo se ve este bizcocho mojadito? Si quieres saber la receta, ve, busca aquí, bizcocho mojadito puertorriqueño, Anamari Melende, y te va a salir todas las recetas que he hecho. Gracias, abrazos, se me cuidan.